Los jóvenes necesitamos modelos, ejemplos que nos ayuden a formar nuestra personalidad. Ejemplos y enseñanzas de las Escrituras. Una reflexión para conocer a los personajes de la Biblia. Atrévete a conocerlos. Cuando la semana de continua labor y arduo trabajo ha pasado, podemos sentirnos felices de poder descansar en el amor de Cristo. Feliz sábado para ti y un abrazo a la distancia. La matutina para hoy trae como título, Unidos en Cristo. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Juan capítulo 17 verso 23 que nos dice, Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Una iglesia dividida no puede representar a Cristo en las actividades que realiza. He tenido que pastorear iglesias divididas y recuerdo una en especial que venían arrastrando una división entre dos grupos más de 15 años. Había un grupo que había tenido liderazgo de la iglesia en el pasado, pero que en el presente ponía bajo la lupa todo lo que hacía el otro grupo. Con palabras y dientes, criticaban la falta de responsabilidad de algunas tareas, condenaban a algunos líderes por tener hijos que se habían apartado de la iglesia, y cada culto era una inspección general para lo que podía salir mal y condenable. El grupo que tenía actualmente el liderazgo de la iglesia no era perfecto, pero se encontraba feliz por participar en tareas que antes solo las habían deseado. Sentía que nunca estaba a la altura de los requerimientos del otro grupo, y en más de una ocasión tuvimos que orar pidiendo a Dios sabiduría y paciencia para no reaccionar dando lugar al rencor o a la venganza. Muchos que visitaron la iglesia notaron la gran división que existía entre sus ministerios. Esa división los llevó a alejarse para no volver nunca más. Para que un grupo sea unido, ¿es necesario que todos sus miembros piensen igual y que tengan los mismos caracteres? ¿Es una idea descabellada pensar en la unidad dentro de la diversidad? ¿Cómo fueron los hombres elegidos por Jesús? En estos primeros discípulos se observaba una notable diversidad de caracteres. Habían de ser los maestros del mundo y representaban tipos de caracteres muy variados. A fin de llevar delante con éxito la obra a la cual habían sido llamados, estos discípulos, que diferían tanto en sus características naturales, en su educación y en sus hábitos de vida, necesitaban llegar a la unidad de sentimiento, pensamiento y acción. Cristo se proponió obtener esta unidad y a este fin trató de unirlos a Él. Elena E. White, La Educación, páginas 81 y 82 Para que los discípulos fueran unidos entre sí, debían estar unidos a Cristo. No hay otra forma de lograrlo. Y en la actualidad, cada miembro de la iglesia que no ama de corazón a otro de su congregación, es porque no ha permitido a Cristo tomar el control completo de su vida. Los rencores, la ironía y las críticas solo muestran una conversión a medias, ya que una verdadera conversión jamás dará lugar a estas características pecaminosas. Por eso, querido amigo y querida amiga, tú, que tal vez eres joven o tal vez adulto, trata de trabajar en armonía para Dios. Que juntos, tanto la experiencia como la vitalidad puedan unirse hoy con el único propósito de llevar el mensaje de Cristo. Que puedas tener un hermoso sábado y que Dios te bendiga. ¡Nos vemos! Devoción matutina para jóvenes Ejemplos y enseñanzas de las Escrituras Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries ¡Hasta la próxima! Ejemplos y enseñanzas de las Escrituras